Hijo de la chica, llegué aquí, vos tienes charro. Dicen que tienen aquí unas botas que me gustan y que ando buscando unas de hace como dos años. Buenas tardes, bienvenido. Hola chica, allá. Hola, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo me miras? Pues, bien, bien. Oye, vengo a coquetear, pero también, este, vengo a decirte, vengo a buscar unas botas de cocodrilo, unas moreleti, no sé si las tengas para ti. Ah, sí, tengo unas que se llaman Valentino. Ah, Valentino. No, 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 no me están confundiendo. Bueno, ¿cuáles son las botas? Estas, mira, son las de aquí. Estas, estas son las que ando buscando, mira. Hasta con vena. Les voy a dejar mi kawasaki aquí. ¿Y de qué tamaño van a querer que se las traigan? ¿Qué calzo? Pues, sire, yo calzo del 12, pero con unas nueve si me las traje y me siento más cómodo. No, muy bien, ahorita se las voy a traer, está bien. Este, ¿me puedes sentar ahí? Sí, claro que sí, puede tomar recién. Bueno, este, ¿me voy a llevar mi kawasaki aquí? Es que no, déjame a cuento aquí. Ay, como le he hecho acá. Este señor, mi dinero hay otra vez por pagar. Este señor ya se durmió. Vicky, ¿cómo se? ¿El señor se quedó conmigo? ¿Sí? ¿Está dormido? ¿Está rompando? ¿Me ha quedado hasta aquí? ¿Apenas ahorita? Pero oiga, así anda ya. Hay que decirle a... ¿Y si la vamos mejor? Sí. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? Pues este señor, que aquí se quedó conmigo. ¿Tío chivalo? ¿Eres tú? Ahora que yo... Ay, qué cabrón, yo pasaba esperando. Oye, una muchacha estaba escuchando que dijeron que yo me quedé dormido. No, 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 no estaba reposando. Oye, ¿y este? ¿Y Michela? ¿No tienes kawasaki? No tengo. Ahorita vamos por una. ¿No tienes kawasaki? Están en las mejores rotas de Ontario y todo California. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues la chica. Y vengo buscando unas de cocodrilo. ¿El cuál? Pues de las que anunciaste, es gallo. ¿Ah, sí? Aquí se las traje ya, nomás que... Oye, las valetinos. Las valetinos. Las valetinos. Las valetinos. Las valetinos. Las valetinos. Las perras. Hasta huelen de nevo. ¡Ay! Ya saben que hay hoy. Caigan aquí, Ontario, California. ¿Dónde muestran sus corzales, carrito? Martínez Charros, estamos también en Modesto. Aquí en Ontario, 15, 20. Normal, hace un año. Para que vengan a visitar los razas. Ya ven que el tichivalo, de vez en cuando aquí lo vamos a tener. Recomendado. Dormido. Pero, vale. Va a estar aquí. Yo, yo nomás vengo a dormir y a pisar. Es más, ten la gota. Tómalo para llevar. Y déjame echar un sueñito para yo. ¡Ja, ja, ja!